...y aquí se termina, aquí se termina este amor sin vocero Me doy de ti vida, porque te quiero, te doy la libertad, te doy el ser por, de tu felicidad ...y aquí se termina este antiguo, te doy la libertad, te doy la libertad, te doy la libertad ...y aquí se termina este antiguo, te doy la libertad, que te doy la libertad Y aquí se termina Aquí se termina este amor Mi vocero Reguador y Argentina Porque te quiero Te doy la libertad De que puedes ser un flor De tu felicidad Y aquí se termina Aquí se termina este amor Mi vocero Te doy la libertad Porque te quiero Te doy la libertad De que puedes ser un flor De tu felicidad ¡Gracias! 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 Buenas noches San Bernardino Lagunas Esperamos que se la esté pasando muy bonito Nosotros somos Palet Colónico El alma de México Originales de acá de San Bernardino Lagunas Estamos muy contentos de estar nuevamente Esperamos que se la esté pasando muy bonita esta noche Un momento agradable Conjunto con el castillo Mientras que el ballet baila para su degustación Van a ser el castillo Y este monito número El ballet controlero el alma de México Tiene para todos ustedes ¡Fuerza los aplausos! ¡Por favor! ¡Que se escuche que todos estamos aleles! Ya sucedió Gracias. 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 necesitamos un poquito de tiempo para, para los cambios, para que estos chicos se pongan más guapos de lo que ya están. Y guapas, claro que sí. Y me dicen a su señal, que música tiene. Con las lietas, vamos a darle una honra, por el cual, por quien estamos aquí, que es el patrón, nuestro sagrado patrón San Bernardino de Siena, que se escuche fuerte esa corda que dice, alabado, 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 San Bernardino de Siena, ron, 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 cuéntanos aplausos por favor, que se escuchen que estamos contentos, alegres de fiesta, de esta bonita noche, aquí con el ballet folclórico El Alma de México, con la música norteña de Sentimiento Felino y a continuación, después del ballet, nuestro grupo estrella, claro que sí. Llegamos momentos más, el siguiente, el siguiente número del ballet folclórico El Alma de México nos avisan, en qué momento pueden ya soltar la música, mientras degustamos de la belleza de este castillo, creo que sí, de nada, por el señor Mario Gómez. ¿Y dónde está esta gente alegre? San Bernardino de Laguna, que se escuchen los aplausos, por favor. Eso. Y seguimos con más números, seguimos con más numeritos para la preguntación de todos ustedes, qué bonito bailar el ballet, la tira de San Bernardino de Laguna, pero qué también bonito bailar, el ballet folclórico El Alma de México. Gracias. 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 Bye. Bye.